Hola a todos, aquí su amigo un tal Fran en un nuevo video, donde veremos la historia, polémicas, y sucesos que dieron origen al clásico más importante de la Ciudad de México, hablamos de la eterna rivalidad entre las Águilas del América, y los Pumas de la UNAM, dos de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Como dije en el video anterior, este video se hace debido a que en unos cuantos días se disputa una nueva edición de este partido, donde todos tendremos que hacer lo posible por esconder muy bien nuestros celulares y carteras de los Brian y Kevin fanáticos de los dos equipos, XD. Sin más que decir, comencemos. Como saben, primero veremos la historia de ambos equipos, empezando por el América, que nació un 12 de octubre de 1916, esto gracias a jóvenes estudiantes, que en la colonia Santa María la Rivera, fundaron el club que en principio se llamaba Récord, pero luego se consolidó oficialmente como América, esto en la popular colonia de la Contesa, ya que la fecha de fundación del equipo, casualmente concordaba con el día en que se descubrió el continente, por parte del genovés Cristóbal Codón. En cuanto a los Pumas, este nació el 2 de agosto de 1954, durante el rectorado de Luis Chico Buerne, que tras varios intentos fallidos, finalmente en los 50's, fundó el club universitario, que adoptó el apodo de los Pumas, debido a lo más obvio, que era la mascota oficial de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque la llegada a la primera division no sería sencilla, pues pasaron 8 años luego de la fundación del equipo, para así poder lograr el tan ansiado ascenso a primera, y desde entonces nunca regresó a la segunda división del país. Su primer encuentro fue en la temporada 1961-1962, cuando un 12 de julio del 62, los universitarios visitaron a las Águilas, que les dieron la bienvenida a primera con marcador de 2 a 0. En el año 1966, estos C equipos se enfrentaron en el Estadio Azteca por primera vez, donde el América nuevamente goleó a los Pumas por un 5 a 1, aunque esa misma temporada, en el Estadio Olímpico de Pú, los Pumas se la regresarían con una goleada de 4 a 1. Pero lo que de verdad encendió la rivalidad de los dos equipos, fue la contratación de Enrique Borja por parte del América, habiendo jugado antes en los Pumas, por lo que claramente el equipo nunca perdonó a Borja por semejante traición, aunque posteriormente no sería el único en hacer dicha acción, pues el caso más reciente por ejemplo, es Nicolás Castillo, aunque unos ejemplos más populares son, Hugo Sánchez, Luis García, o Alberto García Azte. En total, estos dos equipos, se han enfrentado 150 veces, donde se nota la clara superioridad del América sobre los Pumas, ya que las Águilas han ganado 56 veces, mientras los Pumas solo lo hicieron 37 veces, mientras los otros 57 partidos terminaron en empate. En cuanto a títulos, los Pumas han ganado una cantidad respetable de campeonatos, no por nada son uno de los 4 grandes del país, los cuales son, una Copa Molera MX, 2 Campeón de Campeones, y 7 títulos de Liga MX, el último en 2011, siendo el 4 equipo más ganador, empatado en títulos con el León y los Tigres. En cuanto a lo internacional, ha ganado 3 Conca Champions, siendo la última en 1989, y un título de Copa Interamericana, en 1981 frente a Nacional de Uruguay. Aún con todo y más, el América los supera en títulos por bastante diferencia, aunque claro, varios de ellos llenos de mucha controversia, los cuales son, 6 de la Copa Molera MX, siendo el más ganador de esta competencia, 6 Campeón de Campeones, y lo más importante a nivel nacional, 13 títulos de Liga MX, aunque en realidad deberían ser 6 o 7 sin contar robos, XD. En lo internacional ha ganado 7 Conca Champions, siendo la última en 2016, y a la vez siendo el máximo ganador de la competencia, 2 Copas Interamericanas, y un título de Copa Gigantes de Conca Champions en 2001, frente al DC United.